Sobre el tema de legalización de barrios en el municipio, habló el secretario de Planeación resaltando los pasos que se deben cumplir antes de dar certificación a un barrio. En el municipio de Soacha tenemos barrios informales que están en proceso de legalización ante la Secretaría de Planeación. En esos momentos se encuentran susceptibles a legalización unos barrios que se encuentran en las partes bajas del municipio. Entonces lo que tenemos de la Comuna 6, de la Comuna 2 y de la Comuna 1, hay unos barrios. De esos barrios hay 12 barrios que pueden iniciar procesos de legalización. Tenemos Camilo Torres que ya inició, Camilo Torres segundo sector, estamos en trámite Cagua, estamos en trámite Panorama, Arizona. Hay varios barrios que por su momento nunca han solicitado la legalización, entonces los invito a que le legalicen. Otros barrios que están esperando la legalización, más que ellos porque nunca han tenido la necesidad de pedir una legalización, como son los barrios del sector de la Comuna 2, barrios del centro, como son los barrios localizados en la Comuna 4, como los de Altos de Cazucá y los barrios de la Comuna 6, con el sector del Divino Niño, Asaltos de la Floría. De eso, ¿qué los limita en el proceso de legalización? Los estudios de amenaza y de riesgo. Ya contamos con esos estudios como yo los reuní a todos los habitantes de las comunidades. En el Teatro Suba se hizo la exposición de los estudios, miraron las condiciones e informalmente iniciamos los procesos de legalización. Esas son las cosas que nosotros vamos a empezar a darles comunicaciones a cada uno de los barrios, informándoles en qué condiciones quedaron con base a esos estudios de riesgo. ¿Qué se puede legalizar? ¿Qué no se puede legalizar? Y si se puede legalizar, ¿qué obras de mitigación se deben empezar a realizar para que el barrio tenga una estabilidad morfológica en ese sector y no pueda suceder ningún tipo de emergencia? Entonces, la legalización del municipio ya se inicia. Iniciamos con los barrios que teníamos ya radicados en la Secretaría de Planeación de la parte baja, de la zona plana. Iniciamos también con algunos barrios de la Comuna 4, con base a los estudios de amenaza que nos hizo en Geominas. Y además de los resultados que nos van a entregar el día 8 de octubre por parte del Ministerio de Vivienda, que son unos estudios de riesgo muy puntuales de cuatro barrios de la Comuna 4. Entonces, eso, iniciamos el proceso también con estos barrios a legalizarlos. Desde esta Secretaría se tiene como meta llegar a legalizar por lo menos 20 barrios antes que termine este 2012. La importancia es no tanto para demostrar que es legal ante el resto del municipio. El tema de la legalidad implica ya la prestación oficial de servicios públicos. Es un tema que nosotros desde el gobierno hemos diseñado y es plantear que si el barrio está legalizado, entonces ya nuestra empresa operadora de servicios públicos, lo importante que es la empresa Acueducto Alcantarillado, puede entrar a operar oficialmente allá en esos sectores. Porque esos barrios, aunque tienen el servicio de Acueducto Alcantarillado, no es oficial. Se surten del servicio a través de un macromedidor o a través de una cuenta que ellos tienen definidas por parte de la empresa Acueducto. Con esto ya entraría oficialmente la empresa Acueducto a operar como es, instalar los medidores, hacer sus diseños de redes de Acueducto Alcantarillado en esos barrios que están legalizados. Aquí me apunta que a final de este año podríamos tener más de 20 barrios legalizados en el territorio del municipio y continuar durante todo el periodo si podemos legalizar toda la Comuna 4.